Pues bueno amigos, estamos muy felices, estamos muy contentos. Primero que nada les quiero presentar a Mauri que por primera vez nos está acompañando. Entonces, ¿qué pedo Mauri? ¿Cómo estás güey? ¿Qué pasó? Qué bueno que me invitan también a hacer podcast. Pero muy bien, muy bien. Aquí vamos a tener un súper invitado. Güey, estamos muy felices. Nos venimos, estamos en Aguascalientes. Este, le llaman Hipoland. Hipoland. Este, bien felices, bien emocionados. Venimos a hacer un montón de proyectos. Este, que ya verán, seguro igual ya salieron o están por salir. Ahí nosotros les estamos avisando. Él es Diego Ortega y es empresario de una de las empresas de conciertos más grandes a nivel nacional. ¿Cómo estás amigo? Pues bien, muchísimas gracias por venir. Siempre es un honor recibir gente con tan buena vibra como ustedes. Yo soy una persona que cree mucho en la energía. Y siento que he desarrollado como un sentido de entender lo que es la buena vibra, la buena energía. El meterle el corazón a los proyectos, a todo lo que se hace. Y que siento que ustedes como empresarios jóvenes, les hierve la sangre en cada producción en las que los he visto involucrados. Igual también, el día que llegaron a la casa, por ahí a grabar el video de Rebota. Rebota. Que tuvimos el honor en casa de recibirlos y poder crear esta producción. A puertas abiertas yo los vi y dije, guau, con estos grandes productores. Siempre me he dado cuenta que todos tenemos ciertas debilidades y ciertas virtudes. Y yo siempre había estado buscando un crew de gente que hiciera lo que ustedes hacen y de la manera en la que la hacen tan profesional. Y cuando llegaron dije, son ellos, son ellos. O sea, necesito trabajar con ellos ya. Sí, llevamos 13, 14 años de trayectoria. Y no habíamos dado con una empresa que realmente hiciera lo que hace ustedes. La magia que ustedes le ponen a sus proyectos, la buena vibra, la energía. Y pues, nada. Gracias por venir aquí a su casa. Gracias, 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 amigo. Es importante porque también a lo mejor pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Cuando llegamos a hacer Rebota, no se conocía a lo mejor todo el crew que iba a estar involucrado. Entonces, en el momento que nos recibiste y que nos enseñaste la mansión, ahí fue con que también hicimos click, ¿no? Entonces, también a nosotros nos gusta mucho o nos hemos encaminado a hacer toda la mejor vibra posible. Exacto. Entonces, creo que empatamos perfecto. Ya hicimos varios proyectillos. Exacto. Y entonces estamos ahorita en el podcast. Eso está increíble. Sí, ahorita nos encontramos en tu oficina. Así es. Está llena de detalles. Y lo primero que vemos es qué pedo con Disney. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues mira, yo lo que fue toda mi carrera como estudiante desde la primaria, secundaria, prepa, la universidad, que afortunadamente tuve la fortuna de concluir mis estudios universitarios. Y siempre fui una persona con atención dispersa en las clases. Y me costaba mucho trabajo ponerle atención a los profesores. Cuando me dieron una clase de física, vamos, una clase de matemáticas, para mí era como estar soñando pesadillas. Y hubo una conferencia en especial que me dieron en la Universidad Panamericana con un maestro creativo que me rompió todo el paradigma de lo que era el sistema convencional de hacer las cosas, que se llama Fito Jiménez. Entonces, yo estoy muy agradecido con él porque siento que es uno de los ángeles que me puso Dios en mi camino. Cuando entro a esa conferencia, ya sabes, aburrido, de, ay, no, otra conferencia, ¿qué me van a decir ahora? ¿Qué me van a querer enseñar? Y me doy cuenta a lo lejos una persona con una playera de Wally, así estampados, así de Wally de la película. Y empezó a platicar que él, su trayectoria empresarial y todo lo que aprendió, primero lo llevó a Grupo Televisa en la zona creativa. Y de ahí un día le llegó una llamada de Orlando y entró Fito al departamento de los Imaginators, que son los encargados de hacer que las fibras sensibles en las películas de todos los humanos se sensibilicen, se enojen, se pongan felices, etc. Él tuvo la fortuna de ir al safari a hacer todo el levantamiento de la película del Rey León y fue un gran maestro para mí, Fito. Me inculcó todo y al final de la conferencia me acerqué y le dije, oye, Fito, yo estoy empezando con mi empresa de fiestas clandestinas. Le dije, entiendo todo lo que me dijiste a la perfección y me encantaría inyectarle esa magia que tú viviste en ese grupo de los Imaginators. Le dije, dame una cita. Y me dijo, es que yo me la vivo viajando, dando conferencias por todo el mundo. Me dijo, pero si quieres el día de mañana, mi vuelo sale a las 5 de la tarde, nos reunimos en el Starbucks, platicamos y te doy una orientación de cómo vio las cosas en ti. Entonces fue muy mágico porque llegamos, pedimos al mismo tiempo el mismo café, pedimos un café del día con leche de soya fría los dos. Y cuando nos sentamos frente a frente, veo que de su bolsa saca unas holes, unas holes rojas, y yo de mi bolsa saco unas holes, también las mismas. Entonces, en ese momento se usaba el Nextel, me acuerdo, y sacó su pininfarina rojo y yo también. Y luego se usaba mucho traer dos celulares, como el de llamadas y el del radio, ¿no? Y sacamos, me acuerdo perfectamente, un Motorola también, el mismo. Entonces nos quedamos viendo los dos, chocamos porque fueron cuatro elementos iguales. Y me dijo, creo que esta junta va a empezar bien, me dijo. Entonces me dijo, a ver, platícame. Y le dije, mira, mi empresa se llama Hipo Entertainment, ahorita hago fiestas para los jóvenes. Son totalmente clandestinas. Y empezamos a crear como una identidad de Mark, el hipopótamo. Todo ese momento hice un clic con Disney, con la forma en la que ha llevado a pixar las cosas, con la creatividad, con hacer las cosas al revés de como lo hace la mayoría de las personas. Y empezamos a atrasar, 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 se fue. Y ahora es un gran amigo mío, lo he recibido en casa. Y está muy orgulloso de todo lo que hemos podido ir logrando. Entonces ahí empieza la inspiración, ¿no? Ahí empieza la inspiración. Ahora, ¿en qué momento? Porque ya hablamos que ahí empieza Hipo como empresa, ¿no? Entonces, a lo mejor, por la edad que tenemos, venimos de papás que nos han inculcado el trabajar o el estar empleado. Entonces, ¿cómo a ti te cambia el panorama o qué es lo que empiezas a ver para llamarlo empresa o crearlo así de tan grande? Mira, yo era un estudiante de universidad y mi único objetivo en la vida era destacar en el fútbol universitario. En ese entonces teníamos dos torneos, el Conde y el Conadate, me acuerdo perfectamente. Y pues sacar mi carrera adelante, ¿no? Yo no conocía lo que era la palabra trabajo, vamos. Pero un día recibo una llamada de mi hermana y mi hermana me dice, necesito, Diego, que te vengas a la casa en este instante. Yo estaba en una carne asada con mis amigos y me dice, mi hermana, vente, vente a la casa. Y le dije, no, yo me voy a quedar, me voy a quedar con mis amigos, no me estés molestando. Y le colgué el teléfono, ¿no? Entonces en ese momento me vuelven a marcar mi hermana y me dice, es que Diego, a tu papá le dio un infarto. Y yo le dije, ¿cómo? Si en la mañana lo fui a llevar bien a la central camionera porque tenía un viaje a Morelia, a mi papá. Y para mí fue muy fuerte escuchar la palabra infarto. Yo tenía un amigo en el fútbol que se llamaba El Cachorro, que a su papá le había dado un infarto, pero sobrevivió. Entonces yo me quedé con la idea de que si algún día te llegaba a dar un infarto, sobrevivías. Entonces yo estaba con uno de mis mejores amigos, que conozco desde la primaria, se llama Tato. Y le dije a Tato, le dije, oye, a tu padrino le acaba de dar un infarto. Dijo, vámonos. Entonces me acuerdo perfectamente que estaba lloviendo, iba en el coche y Tato me decía, tranquilo, aguanta, o sea, vas a estar bien. Llego a casa, me acerco hacia el cuarto de mi mamá. Estaban ya todos mis tíos, todo, y cuando entro a la casa, pues toda la gente guardó silencio. Y vi a mi mamá con una cara, pues, desencajada. Y yo la vi y le dije, solo dime, mamá, si el amor de tu vida con el que duraste casada 35 años ya se fue al cielo. Dímelo. Y volto y me dijo, sí, mi hijo. Entonces me fui a la entrada de la casa, abresé a mi mejor amigo y le dije, ¿sabes qué? Yo no te voy a fallar. Le dije, tú me has ayudado toda la vida, yo a ti. Le dije, te necesito. Y ese día entendí que existía la muerte, que existía el cielo, que existía la inspiración, que existían las ganas de soñar. Y me di cuenta que para el único que era bueno yo en ese entonces era haciendo fiestas. Porque yo hacía fiestas en mi casa cuando mis papás iban a Puerto Vallarta y yo invitaba a 50 personas. O sea que tú, que cuando pasa lo de tu papá, nosotros, como lo platicamos un poco en el podcast pasado, fue un choque también. También lo vivimos de una forma muy similar. Nos identificábamos mucho con lo que estás contando. ¿Cómo fue tu actitud ante la vida en ese momento, güey? Porque bueno, en nuestro caso, nuestro papá como que se avisó. Avisó porque tenía cáncer. Entonces duró 11 años con cáncer. Entonces de alguna forma lo podíamos tener en la cabeza. ¿Tu papá estaba bien? Sí, mi papá estaba bien y de un día a otro muy fuerte. O sea, literal, de un día a otro explotó la bomba y se acabó. Dicen que falleció en 29 segundos. Entonces, pues es algo que para mí es fuerte platicarlo, exponerlo. Sin embargo, sí te digo, no soy una persona de acero, vamos. Tengo muchos sentimientos, muchos hacia la vida. Pero lo que más me funcionó, primero me dio una depresión de tres días. Duré tres días encerrado en mi cuarto. ¿Qué te pasaba por la mente esos tres días? Fui a comprar una serie que estaba en ese momento de moda, que se llamaba Mujeres Asesinas. Entonces me aventé unos 20 capítulos de esa serie y yo estaba entendiendo lo que era la muerte. Porque es muy drástica esa serie. Pero te van platicando cosas como que una señora mató a su esposo y después lo hizo tamales y ella misma se los comió. Entonces yo me estaba atormentando y cada capítulo que veía era como aumentar mi grado de depresión. Estaba en mi cuarto oscuro, encerrado, no le quería abrir a nadie después de que ya pasó el funeral, todo. También fue un momento maravilloso. Pero llegó un punto en el que mi mamá llegó a mi cuarto y me tocó y me dijo, Diego, ya vete a la escuela. Me dijo, tienes clases, tienes un futuro. Me dijo, tu papá no dejó deudas, no dejó herencias. Si tú quieres salir por esta puerta y ser un triunfador, eso depende de ti. Yo no te puedo agarrar de la ropa y sacarte de la casa patadas. Entonces, para mí ese momento fue clave porque le dije, ok, lo voy a hacer por ti. Y me dijo, y te tienes que poner a trabajar porque, pues, como te digo, o sea, no hubo, no hay absolutamente nada aquí que te puedan parar. Entonces. ¿Ahí ya hacías, ahí ya hacías fiestas clandestinas o las empezabas a hacer o estabas en un, como en un lapso, como en un transcurso? Esto fue en el 2009 como tal. 2009, ok. Mi primer fiesta clandestina yo la hice en el 2007, pero en el 2006 yo empecé a hacer fiestas clandestinas en mi casa, ¿no? Entonces, yo lo que hacía era, invitaba a 50 personas, se corría la voz y llegaban 2,000 personas. Entonces, cuando yo ya tenía 300 personas adentro de mi casa, yo decía, oye, pues, yo tengo que limpiar esta casa, tengo que arreglar para que al otro día lleguen mis papás y aquí no pasó nada, vamos. Entonces, llegaba un punto en el que yo tenía... O sea, en un inicio lo hacías sin ver el negocio. Exacto, y a mis amigos yo un día les dije, ¿saben qué? Pues pónganse en la puerta, tú cobras, tú eres seguridad. Oye, pero, pero, ¿qué era el detonante o qué pasaba en la fiesta? O sea, ¿qué llegaba a tantas personas? O sea, ¿cuál era el...? Pues fíjate, ahorita lo que se resume en que somos una gran empresa de música electrónica, porque en ese entonces nadie escuchaba música electrónica aquí en el estado, ¿no? En el condado, y yo siempre ponía mis discos de Brian Cross, de Joy Marquez, DJs europeos, mexicanos, y las fiestas se empezaban a prender, y ponía tornamesas, DJs, todo. Entonces, la gente le gustaba y se quedaba. Entonces, cuando yo ya tenía una... la típica ley de la oferta y la demanda, o sea, yo ya tenía mucha gente afuera de mi casa, pues yo empezaba a cobrar para poder limpiar la casa, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que eso era un negocio hasta un día después, que hice cuentas, les pagué a todas las señoras de limpieza de la cuadra, y recogí toda la basura, y pues ponle, me quedaron mis 5 mil pesos, ¿no? Esa noche, para mí. Y yo dije, ¿qué es esto? Fue mi primera utilidad, pero fue algo que me llegó sin yo estar pensando, bueno, esto tiene que ser un negocio, esto me va a hacer rico, etcétera. Entonces, así hice como tres, y después decidí hacer una en forma, que se llamó Fashion Night, fue el 20 de noviembre del 2007, y ahí ya me llegaron 6 mil personas. Entonces, fue un gran negocio, pero mis papás cuando vieron que yo tenía ese poder de convocatoria tan chingón, vamos, pues me dijeron, ¿sabes qué? Enfócate en tu carrera, tranquilo, etcétera. Entonces, si llegamos, nos vamos al 2009, que es cuando mi papá fallece, y mi mamá en ese momento me estaba diciendo en mi cuarto de hoy oprimido, tienes que ponerte a trabajar. Lo primero que se me vino a la mente, dije, ¿para qué soy bueno? Y dije, yo soy bueno haciendo fiestas. Entonces, ahí inició realmente la historia de Piquipo, en ese trance de no tienes nada, se acaba de ir tu papá, hiciste fiestas, ganaste dinero por casualidad, y al día de hoy estás deprimido en tu cuarto, encerrado, y tienes que salir adelante. Entonces, ese día para mí es el día que nace la empresa como tal. Madre, ok, pero dices, al otro día te pusiste a hacer fiestas, vemos que también parte de todo tu equipo son amigos de años. Eso era lo que yo iba a preguntar, porque dices que tienes varios afectos hacia la vida, y por lo que te hemos conocido, por lo que hemos visto, creo que uno de esos, llamémoslo así, son tus amigos. Exacto. ¿No? Y cómo empiezan a meter a tus amigos. Estamos hablando que uno de los mejores estaba contigo cuando fallece tu papá. Así es. Entonces, ¿en qué momento es cuando ya empiezas a jalar a todos, a todo tu grupo? Porque justamente cuando nuestro papá muere, de las cosas más cabronas que nos dimos cuenta, es que muchos amigos se fueron, güey. O sea, necesitamos a muchos y muchos, o sea, te das cuenta, muchos se quedan. O el que menos piensas se queda, güey. Y otros tantos se van, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. ¿En tu caso fue igual o cómo fue eso? Pues yo en ese entonces manejaba un carro, el carro era 300ZX del año 89. Era un carro americano con un valor de 30 mil pesos en el mercado. Muy exótico, pero era un carro muy barato, vamos. Y no lo digo por querer ostentar o algo así, sino porque tiene una razón ese carro. Y fue algo de lo que yo me tuve que desapegar para poder empezar este sueño. Me voy en mi carro hacia mi universidad y convoco a junta a todos esos amigos que en el funeral de mi papá me abrazaban y lloraban conmigo y me decían lo que necesites, aquí estamos, ¿no? Esa típica frase que se te queda marcada. Y llega un momento en el que necesitas esa ayuda, vamos, de una manera u otra, en apoyo, en el tema económico, en simplemente que te den un ride para ir a la universidad, ¿no? Entonces me acuerdo que me fui hacia mi universidad pensando qué iba a hacer. Hablo con mis amigos del salón porque llevábamos clases de finanzas, de mercadotecnia, de todo. Y yo detecté... ¿Qué estudiabas, amigo? Yo estudié negocios internacionales y administración. Y junté a los mejores, los más talentosos, pero que yo sentí un apego emocional con ellos, vamos. Entonces, literal, le dije a un amigo mío que se llamaba... Se llama Lalo Medel, le dije que era muy bueno, digamos, en finanzas. Vente, Lalo, vamos a que me manejes las finanzas de mi siguiente fiesta. Órale, vente. Y junté a los mejores y me los llevé a un café, me acuerdo, a un Starbucks. Llegué y les dije, ¿saben qué? A partir de hoy, yo soy el director de la empresa Hippo Entertainment, que era como se llamaba. Y me gustaría que formen parte de esto, de mi primer proyecto. Voy a hacer una fiesta clandestina en septiembre, se va a llamar Privilege Fest. Y me voy a traer DJs de Puerto Vallarta, del Mandala, del Cristín. Aquí vendían unas bombas en un pueblo que se llama Calvillo, que es una bebida como... Que la gente va y se las toma y se regresa. Y voy a traer a Don Chuy de las bombas. Así metí como mucha variedad, ¿no? Y vi como varios se fueron parando. ¿Sabes qué? Yo no puedo, tengo esto, tengo lo otro. Y me quedé solo. Me quedé solo con dos personas más. Y de ser un equipo de 15 personas que yo quería armar para el proyecto, me quedé con dos, ¿no? Entonces, para no hacer el cuento largo, yo volteé y les dije, oigan, ¿y ustedes tienen dinero para invertir? Y me dijeron, no, nada. Y yo no inventé. O sea, necesitaba un inversionista, pues, que creyera en mis sueños cuando yo no era nadie, pues. Y que se aventara a hacer una fiesta clandestina. O sea, entonces yo lo que hice fue irme a mi casa, iba pensando y decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y me fui en mi carro y se me quedó sin gasolina el coche, llegando a la casa, faltando 5 o 10 minutos. Y para mí ese fue el primer milagro que sucedió desde que mi papá se fue de la tierra. Entonces, ahí empecé a creer en los milagros. Porque me bajo, le pego al coche, lo dejo en la avenida, botado. Y le empiezo a gritar a mi papá al cielo, le digo, le digo, oye, Juan, ¿qué no llenas? Le digo, ¿cómo me estás haciendo esto? Te me fuiste, te acabo de ver hace 10 días. Comimos juntos, ¿no? Dimos mil vueltas, soñamos toda la vida en ser algo. Me viste crecer, me viste ser un niño. Y ahora, ¿por qué me la estás poniendo tan difícil, vamos? Le pegué al coche, le di tres patadas y me fui a mi cuarto y me volví a encerrar. Y dejé el coche ahí. Entonces, al otro día mi hermana llega a las 9 de la mañana y me dice, Diego, ¿qué hace tu carro en la avenida? ¿Qué hace tu carro en la avenida, cabrón? Me dijo, no tengo dinero para echarle gasolina, ¿cómo lo muevo? Los carros no se mueven sin gasolina. Y me dijo, pero tienes mucha hermana, me dijo. Y le dije, sí, pero a mí me da pena pedirle a mi hermana que me dé un galón de gasolina o litros de gasolina para yo poder desplazar. Me le dije, no quiero. Y me aventó 200 pesos y me dijo, ve por tu carro y tráetelo. Entonces, me fui, llego y mi carro tenía una nota. La nota me dice, me dice, Diego, al parecer no te importa tu carro o algo así como, Diego, si deseas vender tu carro, márcame. Soy el doctor tal y me dejó su teléfono. Entonces, veo la nota, le echo gasolina al carro, pero mi carro era tejano. O sea, yo no podía vender un coche ilegal, pues, vamos. Entonces, pues dije, pues márcale, o sea, ¿qué tal si te lo compran? Entonces, le hablé y le dije, hola, oiga, soy Diego, soy Diego, el del carro. Y me dijo, ¿por qué lo dejaste abandonado en la avenida, mijo? Ese carro es una joya y le dije, pues es que, pues es una larga historia, señor. Le dije, pero, mijo, ¿en cuánto me lo vendes? Y le dije, la verdad, no se lo puedo vender porque mi carro tiene un título americano. Y me dijo, es que yo tengo un carro similar al tuyo, lo único que necesito es un motor. Me dijo, entonces yo ahí agarré la onda y dije, entonces sí, sí me lo puede comprar porque el motor de mi carro sí sirve. Entonces, yo agarro y dije, no, pues deme 50 mil pesos. Y me dijo, no, 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 ¿cómo crees? Te doy 20. Y yo, no, 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 deme 35. Le dije, no, pues te doy 30, mijo. Este es el número de mi secretaria, ve por el dinero, te va a dar un cheque. Y ya, lo cobras. Tráeme los papeles. Ya agarré los papeles, me fui hacia la oficina, me dan un cheque, entrego los papeles como un niño tonto que nunca ha hecho un negocio en su vida. Y yo estaba formado en el banco, me acuerdo, en la fila. Y dije, Diego, y si este cheque no tiene fondos, pues ya te bailaron con tu dinero porque tú ya firmaste los papeles, ya lo endosaste. Y yo dije, no, es lo último que me puede pasar. ¿Pero aparte conocías al doctor o...? Pues no, o sea, vivía por el mismo condado, pero... O sea, era el doctor nada más. Era el doc, pero yo no sabía si el güey era transa, si era... ¿Doctor? Ajá, si era infiel o no sé. Y... Y yo dije, no inventes, o sea, ya valí. Entonces le entrego el cheque, me acuerdo, a la señora que estaba ahí. Y ya yo le digo, me dice, ya lo pasa y se escucha. Y dije, no, no va a pasar. Y ya me dice, ¿de 200 o de 500, joven? Y yo ahí dije, no inventes, va. Y ya me dio puro... Yo, no, pues de 200, ¿no? Para que se vean más. Yo salí del banco así como si trajera una maleta llena de millones de dólares, así para que no me la fueran a robar. Pues en ese entonces era todo mi patrimonio puesto a mi vida. Y entonces le hablé a las personas que te digo que se quedaron conmigo y les dije, ya tengo la primera inversión. Entonces hice números y hicimos el primer evento. Me costaba tres veces más, 90 mil pesos hacerlo. ¿Por qué costaba tres veces más? Porque la producción que yo metí, a mí me costaba 90 mil pesos llevar a cabo esa fiesta clandestina, vamos. O sea, entre audio, artistas, logística, toda. Y lo que hice fue dar anticipos a todos los proveedores. O sea, si la fiesta tenía 20 proveedores, le di un piquito a cada uno. Entonces imprimí mis boletos, armé un equipo de relaciones públicas. En ese momento estaba muy de moda mandar mensajes de texto. Les hice su tarjeta. ¿Y qué pasaba con esos 30 mil? ¿Diste piquitos a todos? Anticipos. ¿Y qué? Lo que faltaba, me lo jugué. Oye, pero, ok, pero aventarte el volado la piensas, ¿no? Y a lo mejor siempre dices, voy a ganar. Pero ¿cómo te desprendiste de eso? Porque veo que eres una persona desprendida de ciertas cosas. O sea, como que no te importa cómo dices, ¿va a regresar? O si dudaste de, no mames, a lo mejor no regresa. ¿Cuál era tu sentimiento? Yo, yo lo, fue una moneda al aire hacia mi destino. Yo lo que dije fue, volteé al cielo y le dije a mi papá, le dije, papá, si este camino es para mí, haz que yo llene esa fiesta. Si no, hazme quebrar y hazme entender que este no es mi camino. Sí, sí, y le dediqué esa fiesta a mi papá y había algo que me decía, Diego, no te gastes 90 mil pesos, gástate 120 mil. No traigas un audio que le vaya a sonorizar a 2 mil personas. Mete un gran support con un audio lineal que le llegue a 15 mil personas y si llegan 6, la gente le va a llegar un audio 3 veces más de lo que está acostumbrada a que le llegue. Entonces, vas a reventar a esos 6 mil, vamos. Y yo decía, pues sí, pero ya no tengo dinero. O sea, yo le decía eso a mi diablito, ¿no? Que se me mete a platicar conmigo, ¿no? Y mi angelito me dijo, oye, tienes un chingo de ropa, güey. Un chingo de ropa que ya no usas. Pídele a tus amigos ropa que ya no usen y móntate en un puto tianguis y vende toda esa ropa y logra los otros 30 mil pesos y contrata ese audio para que la gente se vaya totalmente feliz. Y me puse a vender ropa en el tianguis, amigo. Y llegué, me acuerdo, un domingo. ¿Podría decir que lo que te importaba era entregar calidad? ¿Sabes? Porque cualquier otra persona dice, güey, ¿hago la fiesta? ¿En dónde entra esa parte o de dónde salía que tú querías llevarla a otro nivel? Pues es que a mí nunca me ha importado el dinero, amigo. O sea, la verdad es que incluso en eventos que hemos tenido con Naoki, lo último que yo veo es lo que a mí me vaya a arredituar en dinero. Si no, yo lo único que estaba buscando en ese momento era la respuesta. La respuesta. Pero yo sí tenía las armas de poder hacer que esa respuesta me generara un futuro mejor. a hacer la fiesta, no entregarle a la gente lo que esperaba o darles menos y después hacer una segunda fiesta y me fuera peor. Entonces yo dije, si ya voy a arrancar, voy a arrancar bien. Entonces lo que yo hice, te digo, en el tianguis, llego y me siento y pongo una lona y saco toda la ropa y toda la gente que iba al tianguis, mágicamente empezó a comprar. Me llevé un stock como de 30 mil pesos de ropa y la vendí toda, toda, toda. Me regresé sin nada un domingo. Ese mismo día troné todo y se peleaba la gente por la ropa. Y yo decía, mira, todas estas personas que vienen a comprarme es un angelito más que me está aportando a este sueño que yo tengo. Entonces yo volteo, tengo el dinero en las manos como para aguantar el golpe de no salir tan afectado en la fiesta de 90 mil pesos o hacerla de 120 mil. Y me volví a arriesgar, amigo. Bueno, cortamos tantito, pero ya seguimos. Te quedaste en el que la ropa la vendiste y lograron los 120. Entonces yo tenía sobre mis manos ya no asumir el riesgo o darle esa calidad a la gente. Entonces le hablé al proveedor de audio y le dije, ¿sabes qué? Quiero cinco veces más de lo que me ibas a poner. Y me dijo, Diego, creo que es mucho. Tú quieres un escenario para un concierto. Tú estás haciendo una fiesta. ¿Dónde era la fiesta? ¿En la misma casa? ¿O ya había rentado seguramente una bolsa? No, yo ya había rentado un... Era como una granja. Se llamaba Granja Los Macías. Y me la rentaron. Yo soy muy aventado, pero eso no quiere decir que no tenga miedos, ¿sabes? Siempre he tenido demasiados miedos. Pero cuando me llegan, yo digo, ¿sabes qué? Lo tengo que vencer y tengo que... ¿Cuál es así el más cabrón, tu miedo más cabrón? Ver un evento vacío ahorita. Madre. Para mí es decir, ah, mira, ya me lo dieron y llego y no hay nadie. Yo creo que es eso. Uno en específico, la traición de gente por la que apuestas, no sé. La traición de falsos amigos, falsas amistades que te llegan a envolver y crees y abres la puerta y después hay una traición. Uf, eso es para mí el miedo más grande. Pero bueno, o sea, yo decía, vamos a hacerlo. Entonces, en ese momento, mi miedo más grande era tener el evento solo, ¿no? Entonces, a mis RPs yo les dije, vamos a hacer cuentas hasta el día del evento. Ahorita ni me digan cuántos boletos llevan vendidos. No quiero saber nada de ese tema. No me digan si llevan 10, si llevan 5, si no llevan ninguno. Ese día, con mucho gusto los recibo ahí en la fiesta y ese día me entregan. Entonces, el día que llegó la fiesta, ese día yo estaba en la puerta parado a las 9 de la noche, ya todo montado. Yo le debía a todos los proveedores dinero y mi única fuente de ingresos iba a ser el dinero que traían los RPs, la taquilla y las bebidas que yo vendía esa noche. O sea, no sabía si tenías un peso o dos, nada. Tenía mucho miedo. También controlaste tú barras. Sí, o sea, yo tenía a mi gente, pero pues te digo, eran mis amigos, el de la cuadra, el que vendía la tiendita ahí por mi casa. Sí, exacto. Y aparte, si no tienes gente, tus barras valen madre. ¿Me entiendes? No, no, no. O sea, pero ¿a qué me refiero? Porque al final iba a ser otro ingreso más de dinero. Entonces, seguro pensaste en cada una de esas secciones que iba a tener la fiesta o de qué manera podías exprimirlo lo más que se pudiera para que todas esas áreas salieran. ¿Es correcto? Sí, claro. O sea, yo tenía una organización muy mala en lo operativo porque yo no sabía nada. Pues inician, ok. Pero pues con mucho entusiasmo de atender bien a la gente. Era lo que más tenía. Entonces, me acuerdo perfectamente que no tenía una manera yo de medir si el evento iba bien o iba mal. O sea, no sabía. Entonces, llego a la puerta a las nueve de la noche y no había ni un carro afuera. O sea, ninguno. La cita era a las nueve de la noche. Eran las diez y veo llegar dos carros y digo, no inventes ya. Ahí vienen los clientes, ¿no? Y eran mis amigos. Y ya sabes, la típica. Los que iban a ocupar los puestos. No, no. No eran mis amigos los que iban a divertirse. La típica de, oye, Diego, pues no traemos dinero. Pero déjanos pasar las botellas, etcétera. Y pues órale, pásenle. ¿No? Ya sabes. Y los amigos a veces son los peores clientes de tus proyectos. Siempre. Sí, siempre. Órale, pues pásenle. Y luego ya vi llegar otros cinco coches. Y dije, no, ya chingué, güey. Y eran mis primos, güey. Y ya, ¿qué onda, mi Diego? Oye, pues traemos estas botellas. Déjalas pasar y pásenle. ¿Pero te ibas desanimando o...? Yo tenía el corazón que me moría porque tenía 20 personas a las que les debía diciéndome, ¿a qué hora me vas a pagar? ¿A qué hora me pagas? Digo. Y yo, no, espérense. Ahorita ahí viene el dinero y lo están sacando. Ya sabes, mil pretextos. Porque aparte sabemos, bueno, en esto que es este, termina el evento y chaca, chaca, ¿no? Ese encorto y nada de qué. O típica de no te prendo el audio si no me liquidas. Entonces, pues yo traía así los DJs que no querían tocar si no estaban liquidados. Y yo así, traía un nudo en la garganta. Y me dije, no, ya valió. Pues tengo aquí a mis primos, tengo aquí a mis amigos. Tengo aquí a nadie. Y ya a lo lejos vi llegar 10 carros, cabrón. Y ya, no, pues, oye, ¿cuánto que sabe? No, pues pásenle, pásenle, pásenle. Y ya empecé a tener ahí mis primeros clientes. Estoy hablando que eran las 10 y media de la noche. La hora normal en la que la gente se divierte. De repente empecé a ver luces y luces y luces y luces acercándose a la puerta del recinto. Y cada persona que entraba para mí era una bendición. O sea, vamos, vamos. A las 11 de la noche tenía mil personas adentro. A las 11.20 tenía 2.500 personas adentro. Y a las 12.00, 4.000 personas adentro. Y a las 12.30, 1.00 de la mañana, 6.000 personas adentro. Entonces, de repente ya entró una nueva preocupación en mí que era que esas 6.000 personas se fueran felices, ¿no? O sea, literalmente. ¿Ahí te diste cuenta que ya había salido? Ya chingué, güey. Ya chingué. Y entonces supongo que te relajaste y te dedicaste como que a la parte ya ahora sí operativa totalmente. Sí, pero tenía un gran miedo. Ok. Reglamentos. Yo no tenía permiso. Ay, la madre. Entonces era divertir esas 6.000 personas y que no llegara a un convoy de 150.000 patrullas a clausurarme el evento. Que yo terminara en la cárcel y que me quedara debiendo el... Todo por salir de la cárcel. Ajá. O sea, iban a clausurar el lugar, iban a clausurar el audio, el vino. Entonces el del audio me iba a cobrar tres veces más y su audio se quedaba tres días más adentro en lo que liberaban todo. Entonces siempre estuve con miedo, amigo. Siempre, siempre. Yo estaba en ese trance de miedo de los clientes, de la locura. Yo no sabía cómo atender a la gente. No había medias, güey. O sea, o te iba muy bien o todo se acababa, ¿no? Exacto. Ahí era. Y entonces me acuerdo que yo estaba en el escenario y me puse en una esquina. Y tú en los conciertos actuales siempre vas a ver en una esquina. Y ahí volteé, vi el cielo y estaba de fondo una canción de un DJ con el que ya me tocó la gran fortuna de trabajar con él. El que se llama Tash Berlin. Y estaba de fondo una canción que la estaba tocando Paula Larcón, el DJ del Cristín de Puerto Vallarta. Porque ya la había pagado. Y puse una canción que se llama The Man of the Run. Y es una canción muy sentimental. Entonces, tiene un bajón así con una lírica que te va llevando al sentimentalismo. Y volteó a ver el cielo y le di a mi papá, gracias. O sea, gracias por darme esta gran respuesta. Y gracias por permitirme hacer feliz a seis mil personas. O sea, tu muerte ahorita me está ayudando a ver tanta felicidad frente a mis ojos. Por algo que nació con tanta lucha. Y vi a la gente bailar. La vi feliz, pero siempre el miedo, amigo. Cuatro de la mañana que termino el evento. Se salen todos. Me acuerdo que me tiré en el pasto. Me tiré en el pasto. Y sigo viendo las estrellas y digo, guau. Lo logré. Con toda mi... Traía unas cangureras llenas de billetes de 20 pesos y de 50, güey. O sea, yo sentía que era millonario esa noche, güey. Y cometí el gran error esa noche. O no sé. Me puse a recoger basura. Dije, no, yo no voy a contratar gente para que recoja la basura. La voy a recoger yo. Entonces, me fui al Oxxo y compré unas bolsas. Y me puse de cuatro de la mañana a dos de la tarde a recoger el lugar. ¿De seis mil personas? De seis mil personas. ¡Ajá la madre! Recogiendo basura, recogiendo la basura, recogiendo la basura. Me encontré dinero, me encontré unos celulares. Ok. Encontré muchas cosas. Pero lo que más sentí, o sea, lo mejor que encontré al recoger toda esa basura, fue el entender que las cosas, para que funcionaran, se tenían que delegar. Ese día yo lo entendí. Y ahora agradezco cuando hicimos nuestro show en Pachuca con ochenta mil personas que llegan las señoras del aseo. Y me presento con ellas y les digo, hoy quiero que todo esté muy limpio. O sea, quiero que ustedes son parte fundamental en la limpieza de este show. Y quiero que mañana salgamos el número. Si ustedes, yo sé, se van a encontrar dinero, se van a encontrar celulares, todo. Pero me hizo esa parte como tratarlas tan bien, ¿sabes? Que son parte de un show ellas también. Y las motivamos y les damos de cenar. Y como todos, o sea, somos los mismos, vamos. Y ya me dicen, ¡ay, mi patrón, el peloncito! Y sabe que sí. Pero ahí me acuerdo que me regresé de Raid a la casa y me dormí. Me quedé dormido en el mismo cuarto donde dos meses antes yo estaba deprimido. y salí y me acuerdo a mi mamá. Yo ya me sentía Javi Noble. Y me dice mi mamá, me dice, oye. Le dije, mamá, mira, gané dinero, me fue súper bien. Y me dijo, estás bien pendejo, me dijo. Estás súper pendejo. Estás haciendo fiestas clandestinas. Oh, fuck. El gobierno te... ¿Esa bomba no te afecta? No, está bien, está bien. Estás haciendo fiestas clandestinas. El gobierno te va a perseguir. El dinero no se gana así, Diego. El dinero se gana haciendo las cosas bien. A mí no me vengas y me digas que eres un gran empresario cuando estás hecho un pendejo y ya te crees porque traes unos pesos a la casa. Me dijo, no seas tonto, Diego. Reordena tu carrera. Por ahí no va. O sea, puta. Dije, ¿con qué la lleno? O sea, ¿qué hago? O sea, muy dura mi mamá. Y no lo entendía en ese momento, pero esos consejos me hicieron hacer las cosas bien. A los tres meses yo ya tenía un evento que se llamó Evolution Fest con 7,500 personas adentro. Más gente de la que metimos meses antes. Y ahí fue cuando dije, dije, la fórmula ya funcionó. Lo estoy haciendo esto con el corazón, con una inspiración. Soy bueno haciéndolo. Hay una necesidad en el mercado. Los jóvenes lo necesitan. A partir de hoy, soy el director general de la compañía Viquipo. ¡Guau! Pero, por ejemplo, yo recuerdo que en ese momento, para aclarar a lo mejor un poco por qué era tan clandestino, ¿cuál era la diferencia? Yo recuerdo que en esas épocas ese tipo de festivales eran rapes, ¿no? ¿Era el concepto que querías que se llevaba? ¿Por eso era tan clandestino? No, es que... La música electrónica estaba muy castigada. Estaba muy relacionada al psycho en ese entonces, que eran fiestas a 145 bits por minuto. Y la única manera de aguantar una fiesta así, pues, primero que nada, lo relacionas con una sustancia química que te lleve a otro planeta, ¿no? Pero yo lo único que quería era que era una experiencia única. Poder ver a un DJ de Puerto Vallarta sin tener que ir hasta Puerto Vallarta. Poder tomarte una bomba de calvillo sin tener que ir a calvillo. Traerle a la gente lo que no podía vivir sin... O sea, a menos de que tuviera que hacer un viaje, vamos. Entonces fue lo que yo hice. Y realmente mis fiestas eran, no eran rapes, eran una discoteca gigantesca donde escuchabas música a 128 bits por minuto. Y pues ya, o sea, a la gente le encantó, le encantó, amigo. ¿Y por qué era clandestina? Pues porque... No había permisos. No había permisos. Y el gobierno, como tenía muy identificado los rapes, como lo mencionamos, era difícil que te autorizaran a hacer una fiesta de música electrónica. Entonces, fíjate, hay una analogía que yo siempre platico. El gobierno, primero empezaron siendo mis grandes enemigos. Bueno, a lo mejor y no, porque ni cuenta se dieron. Ah, bueno, entonces no te clausuraron ni nada. Nunca. Y ahora son mis mayores clientes, amigo. Claro. Ahora quien paga una producción de Steve Aoki en León es el gobierno. ¡Wow! Entonces, hay que arriesgarse, creo. A veces es bueno romper un poquito el paradigma de haz las cosas por aquí y por ahí van a funcionar. Que ahí es por donde yo creo que menos funciona. Algo que nos ha pasado mucho a nosotros es es el estar escuchando en su momento, al principio era de que hacen videos 15 años, ¿sabes? Y sí. O sea, sí lo hicimos. La neta, sí. Pero de ahí no nos pasa, ¿no? O sea, nos ven ahí. Y no es que esté mal, pero nosotros traíamos y traemos y toda una... Pues podríamos decir una visión de llegar a todavía mucho más lejos, ¿no? Este... Pero siempre era eso. De que llegábamos a casa y decíamos esta tal idea. Y recuerdo... Bueno, nos pasó un chingo a mi mamá, así como que... Ok, ¿sí? Pero ¿por qué no te empleas? Supongo me identifico mucho ahorita que mencionabas a tu mamá diciéndote... Sí, qué chingón. O sea, supongo que llegaste al otro día y dijiste, mamá, se llenó la chinga. Ok, sí, pero no lo vuelvas a hacer. Madres. Sí, o sea, es que es... La labor también de una madre es hacerte hacer las cosas bien. Y si ellas ven que algo está mal, pues es su función, vamos. Aparte, porque... Era lo que te decía con esa pregunta, porque los trabajos que tenemos ahorita de menos así los tres o nuestros equipos no son convencionales y no es como que, por ejemplo, la familia los haya visto. A de... Ah, es que tu tío es productor. Entonces ya sabes más o menos por dónde va la idea. Pero más bien siempre escuchas, no, pues es que tu tío es abogado, no, pues es que tu tío es... O siempre el grupo no existe eso. Entonces tú no lo ves tan de cerca. Así es. ¿No? Ahora que mencionas los 15 años, yo también hice 15 años. Hice fiestas de 15 años. Cuando yo detecto que yo tenía un poder de convocatoria grande y que las masas seguían los proyectos que creamos en el escritorio de la casa, mi primera oficina fue en el cuarto de mi casa, literal. Y... Y de ahí yo saqué muchas producciones. Y un día dije, pues si ya estoy divirtiendo a los adultos, ¿por qué no empiezo a divertir a los menores? Entonces empecé a hacer tardeadas legales. Ahí fue como me empecé a pegar al gobierno. Iba a sacar mi permiso para hacer una tardeada donde no había venta de alcohol. Les llamábamos Energy Drinks. Les poníamos poquita bebida energizante. Y los chavitos felices tomando litros con agua mineral y poquita bebida que les pintaba poquito el sabor de la bebida, ¿no? Y empecé a hacer tardeadas. Pero ahí los covers, amigo, yo en las fiestas que te mencionaba, yo cobraba 25 pesos. Y ese día dije, pues los chavitos nunca van a una discoteca. Los papás les van a pagar 200 para que vayan, para que se descaguen. Y traía DJs de Guadalajara así padrísimos. Rentaban antros aquí en la Feria San Marcos que no operan todo el año. Solamente operan durante la feria y yo los rentaba en meses que no operaban. Y metía meseros, metía audio, metía todo. Y yo hacía fiestas de 200 pesos y metía 2,500 chavitos parados. Con sus bebidas y sus refrescos y su frutzi, ¿no? Literal. Y me iba de poca madre y el gobierno decía, este pinche loco, ¿qué está haciendo, güey? O sea, ¿qué está haciendo? ¿Por qué? Y empecé a manejar ya otro mercado. Yo ya tenía a los menores de mi lado y a los adultos. Y un día, amigo, saliendo de una de esas tardeadas, me dice una niña, dice, oye, Diego, esta fiesta estuvo increíble, mi hijo, ha sido la mejor fiesta de mi vida. Fíjate que yo voy a cumplir 15 años pronto y yo quiero que tú me organizes mi fiesta. Y yo era un inexperto en hacer fiestas de 15 años, totalmente. Y me dice, ¿sabes hacer fiestas de 15 años? Y le dije, sí. Eso sí, siempre he confiado mucho en mí, ¿no? Y me dijo, bueno, ¿nos puedes dar una cita con mi papá para que lo conozcas a mi mamá? Le dije, sí, te veo en el Starbucks porque yo seguía trabajando en mi cuarto, no los iba a citar ahí, ¿no? Y ya llegaron los papás, llegó la mamá y me dice, el papá, ya sabes, ¿no? Siempre con con esa mamonería que tiene que implementar un papá al tomar una decisión y los analicé a los dos y dije, a ver, cabrón, aquí a la que le tienes que llegar es a a la que le tienes que llegar es a la niña, a la que la tienes que convencer es a ella. Y previo me puse a ver su existín en MTV. Me puse a ver esas fiestas, güey. Analicé como diez capítulos, hice mis anotaciones y yo ya sabía que venderle a la niña, no a los papás. Entonces yo le dije a su papá, le dije, oye, pues tú quieres que tu hija se divierta o quieres divertirte tú en la fiesta. Así empecé mi plática de negociación y me dijo, no, 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 yo todo para mi hija. Le dije, oye, ¿no te gustaría a ti, niña, llegar en una homer, limosina, que tu fiesta sea del safari, que traigamos DJs de Guadalajara, de México, te decoro todo el antro así como si fuera una jungla, tocamos música de reggaetón, música electrónica y también para que los adultos no se aburran, ahí les tocamos de los ochentas, te ponemos un pastel, una entrega de invitaciones en tu escuela, todo la magia que se veía en MTV. Y la niña, sí, no inventes, estaría increíble, voy a quedar súper bien. Nadie lo hace así. Le dije, olvídate de un vals, olvídate de que estén tus abuelitos cenando a tres tiempos, vamos a llevar tacos, vamos a llevar sushi, vamos a hacer que esto sea algo impresionante. Y yo ya tenía la niña ganada, por ende también al mismo tiempo yo ya me di cuenta en la sonrisa de la mamá, pero el papá estaba muy renuente, pero llevamos un dos a uno en la negociación. Entonces, dejé que las cosas fluyeran y el papá me dijo, bueno, pues ve por el anticipo a mi oficina y fui y cobré y yo tenía el dinero en las manos y decía, ¿qué estás haciendo, Diego? O sea, nunca has hecho algo así, pero pues ya se ha hecho fiestas y lo has hecho bien, es una fiesta más, solo que esta tiene un nombre y un compromiso que se llaman 15 años, pues la fiesta fue un hit y empecé a hacer fiestas también de 15 años, entonces ya estaba manejando a los menores en las tardeadas, ya empecé a hacer producciones así, se empezaron a correr la voz entre las niñas del condado y también empezaron a funcionar las fiestas para los adultos de manera legal, entonces yo ya tenía tres ramas de negocio operando desde mi cuarto, entonces saliendo de una fiesta de 15 años, yo te estoy hablando ahí que iba en cuarto semestre de universidad, obviamente pues también trabajaba desde el salón de clases, a la sorda, y ya empezaron a, empezaron las niñas a ir a los 15 años y me empezaron a preguntar que si hacía graduaciones y me llevé ese mismo modelo de negocio, de hacer una fiesta para los alumnos, no para los papás, ni para el abuelo, ni para el tatarabuelo y les vendía toda una experiencia única, los graduados, los metía en cabas con DJs, les poníamos tecno, contratábamos a Jagermeister, hacían activaciones, llegabas a la graduación y en vez de que te recibieran seis hostes guapísimas, te recibían seis enanos disfrazados de elfos y o sea, era una experiencia totalmente inolvidable y salió un performance, los Glooman Group, una vez me los traje de Las Vegas, güey, para que hicieran un performance, metía el indio azteca, güey, entonces era como que llegabas a una pinche fiesta, el de Acapulco, el de Palladio, el del Darío, no se llama, así es, el Palladio, el Palladio, el Darío, llamando confundido, y ya, güey, de repente yo estaba haciendo fiestas para dos mil comensales, graduados, estaba haciendo 15 años para 800 personas, masivos de 7 mil personas, tardeadas para dos mil escuincles, y yo ya tenía un chingo de líneas de negocio en mis manos, entonces un día dije, pues ya me empezaba a ir bien, y dije, vámonos a ver a Tiesto, vámonos a ver a Tiesto, al foro alterno en Guadalajara, y me fui a ver al maestro Tiesto, y me metí entre toda la gente, así con mi mochila, y lo estaba viendo como tocaba la canción de Love Comes Again, y todo el foro alterno en Guadalajara, oscuro, la gente extasiada, o sea, era una vibra ese día, 30 mil almas ahí adentro, y yo decía, güey, o sea, yo quiero hacer esto, o sea, ya las pinches fiestas, ya, ya no me dan, ya no me dan, y estaba el Tiesto así, y yo lo veía como, un dios, ¿no? Se hace cuenta que mi diablito me empezó a decir, pues haz esto en Aguascalientes, haz eso en Aguascalientes, y mi angelito me decía, no seas pendejo, en Aguascalientes no, porque vas a quebrar, güey, y todo lo que has hecho se va a ir por un tubo, güey, entonces ya, afortunadamente si ya mi angelito me dijo, pues no seas güey, mejor tráete a toda la gente a estos conciertos, y armé mi primer plan nacional, y contacté un güey chingón en los antros, en San Luis, un chingón, un güey que la moví en Zacatecas, otro que la moví en León, y viene David Guera con, con su álbum, el de One Love Takes Over, y cuando traía lo de Memories, y todo eso en el 2010, un sa, 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 un foro alterno, estaba en el boom, y yo saco un tour, en camiones, de siete estados al mismo tiempo, y me llevé a mí unas 500 personas, a la pre-copa, me acuerdo, los metí en un bosque así padrísimo, unos DJs, fiesta, me los llevo al concierto, felices, los remato en un after, y ese día me hice productor de, de qué poder, de tours, a los conciertos, y me empecé a relacionar, como yo llegaba y les cobraba un chingo de boletos, les compraba un chingo de boletos a los organizadores, un chingo, llamaste la atención de los mismos, y me dijiste, pinche morro, ¿quién es, güey? ¿Quién es? Y al principio me peluceaban, güey, los organizadores, güey, hay una empresa ahí que se llamaba Beat Lounge, que son grandes amigos míos, los gemelos porras, y otra empresa que se llamaba United, me acuerdo, Charlie Real y Roman Matzú, los güeyes que la movían en Guadalajara, en León, durísimo en esas épocas, y un día llegué con mi maletina a entregarles el dinero, todos los boletos que había vendido, y ese día dije, oye, este güey, qué pedo, y ahí me empezaron a pasar al backstage, güey, a ver a Guetta a 10 metros de mí, me empezaron a consentir, ¿no? Entonces, yo ya regresé, pero yo ya tenía toda la disposición y como la chispa de querer hacer algo así, o sea, los tours me llenaban, sí, los 15 años nunca me gustaron, la neta, ni las graduaciones, pero yo sabía que no era lo mío, pero yo quería hacer eso, entonces yo no tenía dinero, yo no tenía dinero para traerme a un gran artista al condado, entonces lo que hice, se me prendió un día el foco, me puse a analizar estadísticas nada más, ¿sí? Y dije, a ver, México es de los principales países consumidores de música electrónica a nivel mundial, ¿sí? entendí que hay más de 3.500 ferias en el país y que todos los gobernantes destinan un presupuesto a esas ferias, esa fue la segunda cosa que entendí y me di cuenta que no existía ningún concierto de música electrónica en un teatro del pueblo, como los llaman en las ferias, que a mí no me gusta, yo le pondría la carpa neumática o le pondría un tema acá bien cabrón cuando presentas a una variedad de artistas, pero bueno, el teatro del pueblo más mexicano, ¿no? Y me di cuenta que solamente en los carteles de las principales ferias, sea la de Puebla, la de Zacatecas, la de Aguascalientes, pues, está la banda, está el rock y hasta el pop. Lo clásico, ¿no? Y la lucha libre. Y la lucha libre. Entonces yo dije, no mames, güey, somos los principales consumidores de música electrónica a nivel mundial. vengo del concierto de David Guerra donde había 30 mil personas pagadas, ¿sí? Analicé que la feria de Aguascalientes acababa de traer a Intocable, pregunté por el costo de Intocable y me di cuenta que con ese dinero también podíamos traer a un artista, a un DJ fuerte. Se acercaba a la feria de Zacatecas y me fui a visitar al director de la feria. después de 30 veces que me hizo esperar en su sala, me recibió el presidente de la FENASA del 2012. La feria se desarrolla en septiembre. Entonces yo me acerqué con él y le dije, oye, traigo este evento para ti. Es una noche de DJs. Le dije, es el primer festival de música electrónica en una feria en toda la historia de México, le dije. Y me dijo, ¿cómo yo voy a ser el primero? Le dije, imagínate la medalla que te vas a colgar, güey. Y le dije, me dice, no, no, pues nadie va a venir, o sea, y me dijo, ¿cuánto cuesta? Y le dije, tanto. Y me dice, ok, si no lo llenas, no te lo pago. Y le dije, va. Y me fui. Ok. Ok. Me dio el martes 11 de septiembre del 2012. Me acuerdo perfectamente porque es el aniversario de las Torres Gemelas. Y le hablé a Sac Noel de España, le hablé a una DJ argentina que se llama Carla Miscov y ahí inventé a mis primeros DJs que se llamaban o se llaman Angry Beats. Ok. Dije, tiene que estar un proyecto que nació en mi mente tocando en ese gran escenario. Me dio un martes era el primer concierto de música electrónica en una feria y las expectativas hacia el show eran nulas. La gente pensaba que no iba a funcionar, que yo estaba loco por arriesgarme así. Entonces, un día estaba jugando con mi iPad y vi el jueguito de Angry Beats. Estaba jugando Angry Beats. Y dije, voy a hacer unos DJs que se llamen Angry Beats, güey. Dije, toda la gente le van a mamar y mandé a hacer unas máscaras así como de piñatas, güey. Y les hablé a los mejores amigos del condado y a los mejores DJs. Les puse las máscaras y los trepe al escenario, güey. Bueno, los anuncié. Entonces, tuve ya anunciada Feria Nacional de Zacatecas del 2012, Paquita la del Barrio, este 10 de septiembre, al otro día la lucha libre y el 11 de septiembre Festival de Música Electrónica con Sac Noel, pues no cuadraba, güey, no cuadraba. La pinche gente estaba de güey. Total, llegó esa noche yo no sabía nada de producción, yo no sabía nada de una luz robótica, yo no sabía nada de las Pioneer, de los mixers, de las pantallas de LEDs, de los renders, del catering, del nada. No sabía nada. Y llegué y le hice a la mamada. O sea, un día antes estaba tocando el tri, me acuerdo, y Alex Lora estaba sentado, que después me tocó la fortuna que fue un árbitro en un partido que hicimos contra los Acapulco Shore, güey. Ese día lo vi y dije, güey, yo creo en la atracción, güey, no mames, estaba Alex Lora así abrazado y yo estaba con uno de los Angry Beats y estaba él en rueda de prensa así con todos los medios así encima y estaba diciendo, no, ella es mi domadora, es mi esposa, la que me acompaña a todos lados y la subo a que eche desmadre a mis eventos y yo le dije a uno de los días, le dije, tú, güey, ¿qué soñarías, güey, por estar ahí enfrente, güey, en esa rueda de prensa? ¿Qué darías? Me dijo, doy mi vida, güey, te lo juro que doy mi vida y no sabíamos que faltaba un día para que eso sucediera, un día, sale Alex Lora, canta con su guitarra, está de pícatelo, ¿no? Y toda la gente fumando mota y el güey, el que más fume, más le canto cabrones y toda la gente, un ídolo, güey, un ídolo, hasta la madre, el foro y al otro día nos tocaba la batuta a nosotros, güey, ya dije, no mames, güey, vamos a valer mal, fui a dormir con mucho miedo, el mismo miedo que te digo, el mismo miedo que sentí en la puerta ahí con los RPs, con todo ese tema, llego al concierto y yo no sabía nada, montamos con los ingenieros, le hice a la mamada, me puse mis lentes, mi saco, disque anotando cosas, güey, yo no anotaba nada, güey, o sea, no, sí, sí, ya de repente estamos, nadie nos entrevistó, güey, los medios no les interesó, no llamaron la atención por ese lado, nada, no había ni un medio en la rueda de prensa, güey, ni uno, güey, empezó el festival, pum, güey, cien personas, güey, jerga, a las seis de la tarde, güey, ocho de la noche, dos mil almas, güey, nueve de la noche, siete mil, güey, ya, güey, te cuento largo a las doce, quince mil personas brincando, güey, pum, una energía, güey, la misma que Alex Lora, güey, basta, güey, te lo juro, nos bajamos del escenario, todos los medios ahí, güey, en entrevistas, ahí tengo todas las fotos, pum, 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 qué pedo, la chingada, cómo es este movimiento de música electrónica, platíquenos, ustedes quiénes, no, somos los Angry Beats, los Angry Beats con sus lentes, no, Sac Noel y la chingada, y ya estábamos dando una rueda de prensa, güey, y yo lo estaba, lo estaba así, todos los medios así encima, güey, preguntándome, cómo le habíamos hecho, güey, y yo les decía, pues, esta, esta rueda de prensa se la dedico a mi papá, esto es por él, la chingada, no, no, pero platícame del hit de Sac Noel, o de Loca People, no, sí, también, pero mi papá y yo, ves esa rueda de prensa, mi papá y yo hablando de mi papá, y de mi papá y de mi papá, y de ahí no me sacaban, güey, ruedas de prensa de media hora, güey, me fui, me acosté, me acuerdo que, escuché en el hotel, estábamos en un hotel que se llama Baruca, en Zacatecas, escuché una canción de Benny Barra, que se llama, Vives en mí, escúchenla, estaba dormido, escuchándola, güey, me despierto, y las lágrimas, güey, así de, me las limpiaba, güey, duré ese día como cinco horas llorando, güey, cinco horas así de que no me podía parar por nada del mundo, de tanta nostalgia que sentía, güey, se fueron todos a sus casas, llegó el vacío emocional, regreso a mi cuarto donde empezó todo, güey, estaba viendo la tele y decía, qué vergas hiciste, pendejo, o sea, qué hiciste, güey, y güey, el lunes empiezan a marcarme de la feria de Irapuato, güey, de la feria de Fresnillo, güey, así empezaron a entrar las llamadas solas. Porque entonces, entonces el chicarcón del gobierno es el que, el que empieza, supongo, a hacer esos contactos, o alcanzó tanto, tanto los medios y tanto que te empezaron a buscar. Pues sí, se la pasa, no sé, es como si un artista, digamos, Poncho de Nigris le empieza a pegar en los teatros del pueblo, pues el de un lado va a decir, ¿cuáles sí le funcionaron a este güey? No, pues Poncho de Nigris, ok, márcale a su manager, güey, y ya lo llevan, güey, porque es algo que funciona, ¿sabes? Es algo en tendencia. Entonces, eso fue lo que nos pasó a nosotros. Entonces ya monté mis oficinas, le estaba jugando al empresario, ya, ya me hacían entrevistas y la chingada, y ya yo empecé como a entender que lo que estábamos haciendo iba a funcionar a nivel nacional, güey. Y me costó un huevo, un huevo como entender qué disciplina tenía que tener yo para poder llevar esto adelante, que empiezan las tentaciones, la fiesta, los excesos, el restaurancito, la comidita, el no hacer ejercicio, el todo. ¿Cómo te fue la primera vez que recibiste una buena cantidad de dinero? ¿Cómo actuaste ante eso? Los primeros dos años mal, pésimo, fiesta, era como un niño con un juguete nuevo, güey. O sea, los primeros dos años no te digo que, ay, güey, este güey ocupaba un centro de rehabilitación, pero yo era el, el picha fiestas, güey. O sea, me llené de cien falsos amigos que estaban conmigo para todos lados, la fama, el, no la mía, la de los artistos, las, la, los artistas que venían conmigo, todo. Fue como, pero me di cuenta rápido, rápido, o sea, sí, la reggae no me alimentaba bien, que eso creo que es muy bueno. No hacía ejercicio, dejé el fútbol, este, mucha fiesta, a todo decía que sí. ¿Cuál fue, cuál fue tu, tu, eh, la escena donde, donde haces que, que cambie, que, que cambie todo? Porque dices que llevas dos años, pa, 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 y de repente a lo mejor llega un momento que dices, no mames, ya güey, no puedo seguir haciendo esto. Un día que, estaba muy emocionado yo en, en un antro aquí que se llamaba El Clásico, y Mario Sandoval, el Cejas, eh, él estuvo en, en LU, en la agrupación LU. Ok. Me lo hice mi amigo porque nosotros llevábamos a los artistas a un antro, de la feria, y me dijo, saliendo te vas a venir conmigo a, a un after en el Fiesta Americana con Alejandro Fernández. Entonces, cuando me dijo eso, y pues yo andaba en el antro, me emocioné un chingo y me puse hasta la madre, güey. Y me fui con él manejando en, en mi coche, yo tenía un minicúper, güey. Iba yo, y había un alcoholímetro y me paró. Entonces, me metieron al bote, como 40 horas, porque mi mamá ahí me dejó, no me quiso sacar. O sea, no fue por mí, güey. Y salí y dije, güey, me perdí el after con Alejandro Fernández, dejé a Mario Sandoval botado, güey. Y, y ahora mi carro está en el corralón, güey. Dije, güey, tienes que cambiar esto, güey. Si hubiera sido sobrio, quizá, hubieras conocido a Alejandro, y hubieras podido hacer un buen negocio con él, güey. O sea, ¿por qué la necesidad de, de cuando te emocionas tanto, porque siempre quieres tomar tanto, güey? Entonces, ahí me cayó el 20, amigo. O sea, estoy hablando que esto fue 2015, 2014. Me duró muy poquito, güey, porque hay varios que siguen y siguen y siguen y no paran, güey. Sandoval, Sandoval, ¿cómo se comportó contigo? Pues bien, él lo entendió, pues él también le encantaba el, el pedicure. Y pues lo entendió. Andaba como tú, o sea. Sí, igual. Y no, y no, o sea, no por el sentido, porque a lo mejor, o sea, ¿por qué te lo pregunto? Porque a lo mejor Sandoval andaba así, tranquilo y, y ya debe haber sido de puta, no mames, ya no hicimos esto, ya no llegamos. Él andaba igual, entonces como que lo entendió. Exacto. Y ahí empecé a retomar el fútbol, empecé a alimentarme mejor, empecé a, a corregir, a corregir, a corregir, que creo que eso es un buen mensaje para la audiencia. Todos en la vida, todos, todos, todos tenemos fallas, todos. La clave está en tenerlas y en corregirlas, no tanto en que no las tengas, sí, tenlas, sí, vívelas con responsabilidad, no te digo que vayas y hagas tonterías. Y cuando te pase, tener el valor de entender, pues que fue un error y corregirlo, ¿no? Y así lo fui llevando, lo fui llevando y, y de repente ya estábamos tocando en Irapuato, de repente ya estábamos tocando en Zacatecas, de repente yo ya estaba caminando por la alfombra roja del estadio Azteca en un concierto donde llevamos a Dehorro para los 40 principales, salgo y veo el venue y había cien mil almas en frente de mí, güey. Y entonces, cuando, cuando es precisamente cuando ya tocas a alguien totalmente que te volteas con tu primo y, güey, es por ejemplo, Dehorro, no mames, sí, sí lo conozco. Y vas con los demás y ya todos empiezan a coser. ¿Cuál es tu primer artista el que te abre esas grandes ligas? Primero fue Sac Noel, porque en ese momento tenía, tenía el hit del Loca People. Y después hizo la canción de Trumpets con Sean Paul y ahorita tiene un hit con Pitbull. Pero Sac siempre como que me arropó, me dijo, oye tío, tú tienes un, un feeling que no he sentido en ningún otro empresario en México. Todos tienen como dinero, dinero y se acabó. Me dijo, tú, a ti te vale eso, o sea, tú quieres que la gente esté contenta. Y él me empezó a presentar gente importante en el medio. A tal artista, yo le hablaba a él. Oye, Sac, me puedes conectar con, no sé si me pedían, es donde decir a Sean Paul. Sac me conectaba con su manager. Entonces, él me empezó a abrir puertas y puertas y puertas. Él fue, él fue el primer hit. Pero fíjate, un día, hacemos, Zacatecas, repetimos en el 2013. Repetimos, hacemos un concierto con Alexander Stan. Y tenía un hit en ese momento que se llama Mr. Saxo Beat. Y la trajimos de Rumania, una producción muy complicada, güey, porque eran temas, pues no era viajar los de Monterrey a Zacatecas, era de Rumania. Desde el idioma, ¿no? Exactamente. Entonces me la jugué y hicimos una fiesta que se llamaba Anatomy Pixel Edition. El festival simulaba a todos los videojuegos de la infancia. O sea, tú podías ver en los visuales a Mario Bros. podías ver a Mega Man, podías ver a Kirby, este, podías ver escenografía con los túneles de Mario. O sea, todo era el pasado, Street Fighter, toda esa locura, la llevamos a un festival. Y metemos ya seis DJs nacionales y cierra Alexander Stan. Al otro día casualmente cantaba Belinda. Y hicimos un show impresionante. Y yo al otro día fui a ver a Belinda y la vi en primera fila. Y yo la estaba viendo y decía, guau, con esta niña, se trae una gran producción, tiene una obra de teatro en su show, tiene más de 60 personas trabajando para ella, tiene todo esta niña en producción. Esa era una magia. que salía con la canción de Dopamina, con la de Egoísta, con Pitbull y todo, 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 todo el show me hizo a mí pensar ese día que yo era un pendejo con lo que yo estaba haciendo. Metimos una audiencia similar. Ella llena, yo también lleno. Y la mamá pregunta, ¿quién hizo la producción de un día antes? No, pues ese pelón que está allá. Pídanle su tarjeta. Y le vamos a marcar. Y ya. Nos fuimos, nadie me dijo nada. Y a las dos semanas, amigo, recibo la llamada bendita, que así la llamo, de un número de México. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Me llamo Diego. Ah, Tocayo, ¿cómo andas? Me dice, te marco de Joy Music. Yo no sabía que era Joy Music. No, no, ¿de dónde? Platícame más. Y me dice, ah, de Belinda, Belinda Peregrín Shul. ¿Belinda? Y dice, sí, 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 Belinda. Es Belinda la artista. Yo, ¿cómo güey? O sea, no, no, no. Dije, no, güey. Dije, no, no, no. Qué Belinda, güey. Debe haber otra artista, güey. Y yo, Belinda la de cómplices al rescate. Y me hace, la de amigos por siempre. Y me hace, efectivamente amigo. Dime, mi Diego, ¿qué pasó? Y yo temblando, güey, hace una llamada. Y me dice, es que la señora Belinda, su mamá, me dice, quiere verte, quiere verte aquí en las oficinas. No sé si tengas tiempo hoy, era en la mañana, güey. Le dije, sí, claro que sí, ¿a qué hora? Y me dijo, ¿te parece a las siete, o ocho de la noche? En Pedregal. Y yo, ok. Y me fui. Agarré mi coche, me fui a doscientos por hora, güey. A doscientos por hora. Y, y llego, güey. Me reciben, güey, en una casa impactante, llena de arte, cuadros de artistas fuera de serie, güey, por todos lados. Muebles de diseñador de, con una creatividad impresionante. Iba yo caminando, entrando hacia la casa de Belinda, y volteo dos changos así, viéndome, güey. Y yo, no, pues, ¿qué onda, güey? Camino, güey, y me sientan en una sala. ¿Qué quiere tomar? Y yo, pues, un café, güey. Ok. Me dan mi café, y volteo, y un león así, pegado en un retro, en un pentanal de siete metros, güey, así, güey, el león. Un león de de veras, güey. De de veras, ¿qué? Yo estaba así con mi café, o sea, ya tenía miedo por entrar a casa de Belinda, pero cuando vi el león, me dieron cien veces más miedo, güey. Yo estaba así, güey. Llega la señora, y se siente, y me dice, ¿qué pasó? No señora, pues usted me citó. No, ¿cómo? O sea, me decía como, ¿qué pasó? ¿Cómo quieres? ¿Tú qué haces aquí, güey? Y ya me dice, no, le dije, yo fui el que hizo la producción de música electrónica un día antes que ustedes, etcétera, ¿no? Dice, ah, ya, ya, ya sé quién eres. Me dice, oye, pues, ¿qué están haciendo ustedes? Y le dije, no, pues, estamos haciendo fiestas de música electrónica, justo nos acaba de contratar la feria más importante del país, que es la feria de San Marcos, vamos a llevar un festival que se llama Water Castle, les tropicalizamos un festival justo a la feria, ¿y de qué trata tu festival? Y le dije, no, pues, va llevando una historia, pues, yo temblando por dentro, güey, pero yo le decía, va llevando una historia, la historia trata de un rey que fue traicionado en su castillo, y ese, en su castillo fue envenenado por la misma gente a la que él ayudó, y él reencarna en un tigre, en todo estado, los tramas y los sets de los DJs van tratando de cómo la reencarnación del rey, y cómo va luchando por recuperar su castillo, a la gente que lo traicionó, ta, 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 y me dice, eso está increíble, y luego, ya le vi que como que le entró el interés por mí, güey, y empecé a decirle todo, y mira, hemos trabajado aquí y acá, y de repente dice, Nacho, Nacho, ven, y Nacho es el papá, de Belli, un tipazo, un señor que admiro y respeto, porque es una enciclopedia viviente, yo le he aprendido a ese señor todo, y culto hasta donde quieras, la señora creativa hasta donde puedas, y Belli talentosa hasta donde puedas, son la mezcla perfecta, y ya mira, ¿qué pasó Diego? A mucho gusto, Nacho, y yo dije, güey, estoy sentado con los papás de Belinda, con un puto león aquí a un lado, y ya yo dije, güey, no güey, o sea, esto no es real, estoy soñando, no güey, puto león, los changos, no, y ya, a ver, platícame, y otra vez a platicar, güey, pinches nervios ya al doble, güey, no, así, 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 oh, mira, tenemos producción en Celaya, ahora en cuatro días, te esperamos ahí para presentarte a Belli, a Belli chica, y nos digas que fallas ves en la producción, y si nos puedes apoyar en algo, pues, te agradeceríamos, órale, me mandaron mis pasajes, todo, ya me estaban depositando, y dije, güey, qué pedo, agarré mi coche, fui a Celaya, entro con Belinda, pues yo, meses antes la había visto en primera fila impactado, y ahora estaba yo con ella, miren, él es Diego, el que te platicamos, ah, sí, ya me contaron de tus, festivales, felicidades, y ya, bueno, ya fui y analicé el show, y empecé a ver por dónde, entonces dije, ¿sabes qué? Aquí hace falta un DJ, que podemos crear unos interludios, para que en lo que Belinda se va a vestir, nosotros metamos música electrónica, le remixamos su música, metemos unos robots, unos performance, todo, lo que yo ya había hecho en las grabaciones, y todo ese tema, total, les expongo ahí mismo, y me dicen, ok, ¿cómo va a estar la onda? Le dije, no, yo te traigo este DJ, aumentamos las tornas, yo te hago los remix, y empecé, los remixes empecé a hacer todo, güey, y ya de repente me hablan, oye Diego, tenemos fecha en Chiapas, todo lo que nos dijiste va ok, bienvenido al crío de Belinda, está en tus manos también la producción, me presentaron a los ingenieros, me presentaron a los de performance, una locura, güey, o sea, yo trabajaba bien detrás de un escenario, pero estos güeyes son una mamada de lo bien, en ese entonces, todo era perfecto, no se permitía alcohol en camerinos, las bailarinas, unas diosas del baile, japonesas, paraguayas, colombianas, todo profesional, de la Z, ensayos, seis horas de ensayos previos al show, todo era perfección, y llegué a ese mundo, y dije Diego, vas, y yo cerraba el set de música electrónica de Belinda, donde entran las de egoísta, bailaría sobre el fuego, todas esas, yo salí y dije, ¿dónde se le apague? Una pinche luz al robot, güey, donde se le trabe la torna al DJ, güey, mil factores en ese momento que yo temblaba, ¿no? Donde Belinda se encabrón y volteé y les dije, ¿qué les pasa? ¿Quiénes son estos, güey, no? Total, salió a show, güey, perfecto, güey, y ahí empezó otra historia, güey, de repente yo estaba en Panamá, haciendo producciones con ella, de repente yo estaba en Punta Cana con ella, ya estaba en el Auditorio Nacional, en el Palacio de los Deportes, en el Azteca, güey, de repente así, 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 yo arranqué, primero viajaba con la avanzada, güey, con los bailarines, con todo eso, güey, de repente ya me pasaron a una camioneta para mí, y en los últimos shows, pues ya, en la camioneta con Beli, güey, me fui ganando como la confianza, y al mismo tiempo yo seguía haciendo mis shows, y no sé si yo iba a Panamá con ella, y llegaba un productor y me decía, oye Diego, ¿y tú qué haces? Y le decía, pues mis DJs ya estaban tocando en Panamá, tres meses después, güey, o si ella me presentaba a un director, en línea directa, yo ya estaba haciendo un show dos años después ahí, entonces Beli me abrió todas las puertas de este planeta en la música. Ok, y entonces todo esto ya bajo el nombre de Big Hip, Big Hip, montamos oficinas, empezamos a hacer más proyectos de DJs, funcionó Angry Beats, inventamos Kill the Clowns, inventamos Criminal Sounds, nos asociamos con Tadio Fernández de Acapulco Shore, para llevar su carrera, empezamos a hacer un booking de artistas, que ahorita lo están rompiendo en el país, empezamos a aventurarnos. Nunca estuviste cómodo, ¿no? Nunca, empezamos a aventurarnos, de repente mis artistas ya estaban viajando a China, ya estaban viajando a la India, ya estaban viajando a Rusia, ya estaban viajando a Perú, a Guatemala, y de repente explotó una bomba en la que yo abro los ojos un día, yo estoy en el Festival Internacional del Globo, y tenía a Steve Aoki atrás tocando conmigo, una producción que inventamos nosotros, que se llama Magic Jungle, y había 150 mil almas con el celular prendido, escuchando una melodía de Aoki impresionante, ¿no? y ese día que yo estaba ahí, ahí me cayó el 20 y dije, Dios, ¿qué estás haciendo, cabrón? O sea, dije, güey, no puede ser, pero siempre con la espina, güey, sabes, de decir, ok, sí, güey, tenemos 150 mil personas, pero el EDC es mejor que nosotros, güey, entonces, ¿qué vas a hacer, güey, para que tus artistas toquen en los grandes escenarios de EDC, güey? Pues arriesgate, háblales, contáctalos, dicho y hecho, güey, me voy a comer con ellos, de repente abro los ojos y los kill the clowns, con 40 mil personas en el Wasteland EDC, güey. Pero, pero por ejemplo, a lo mejor lo estás, lo estás haciendo sonar muy fácil, me fui a sentar con ellos a comer y listo, ¿cómo fue el proceso de llegar a esos monstruos? Porque, o sea, supongo que se involucran muchísimas empresas, son muchísimo, a decir, era un núcleo muy cerrado para empezar, ¿no? ¿Cómo, cómo logras eso? Pues con resultados, amigo, realmente yo llegué ya con una carpeta llena de resultados, y no podía sentarme con esos monstruos a decirle, sí, acéptenos, cuando estábamos en pañales, haciendo las cosas mal, y mira, yo te platico en caso específico, Kill the Clowns duró dos años en despegar ese proyecto, y la primera fecha que tuvieron en un concierto fue en una escuela, con mil personas en la feria Tlaltenango, y les fue súper mal, o sea, se bajaron, ahorita les van a platicar el día que ustedes los tengan en su podcast, pero se bajaron llorando a decirme que no podían más, güey, y solamente me los contrataban en Halloween, güey, al principio. Porque una cosa, una cosa, una cosa es llevar artistas ya con cierto nombre, o, o, que al final de cuentas el producto se está vendiendo, ¿no? Y entonces supongo que ya agarras la parte de representar y crear a tus propios artistas. Exacto. Aún así, siento que las puertas están abiertas, pero es otra línea, ¿no? Es otra línea. Es otra línea la que cambia como, como, como fue también. Mira, primero yo empecé de manager, o sea, yo me iba con los Angry Beats a todas las playas del país, porque la rompieron, güey, después de que se bajaron de ese concierto que te digo que se hicieron famosos, y ya los medios lo seguían, empezó una gira nacional. Entonces, primero empecé de man, de tour manager con ellos, yo les acomodaba las tornas y todo, llegó un punto en el que yo ya tenía tantos artistas en la agencia, que decidimos crear Big Keep o International Agency. Entonces, ya la maneja otro núcleo de personas totalmente ajeno a mí, gente de confianza que les checan su logística, que todo esté perfecto, cierran las negociaciones, hacen todo el proceso de los pagos, etcétera. Y yo ya te lo juro que me ha pasado, güey, de que los Save the Rabbits iban para China, y yo no sabía, güey, hasta que me di cuenta que subieron una historia en el avión rumbo a China, güey. Entonces, me tuve que diversificar y tuve que ir como dándole la confianza a la gente que se partió la madre conmigo desde un inicio, a darles esas grandes responsabilidades, güey. Entonces, en conclusión en este tema, yo creo que lo que ha hecho que las cosas funcionen es que todos tenemos un sueño en común, güey. Y todos tenemos una inspiración, ¿sabes? O sea, realmente los Kill the Clowns tienen algo, los Save the Rabbits, los Criminal Sounds, Belinda tiene algo, Aoki tiene algo, nosotros tenemos algo, y eso que nos mueve es el hambre por perseguir nuestros sueños, güey. Ahora, actualmente, la gente dice, oye, Diego, ¿y qué sientes de no poder hacer un concierto, no? Que la vida, la vida te, te volvió a frenar una vez más? Si ya lo habías logrado, güey. Si ya habías, eh, pasado esa línea y te veíamos que, que nada te frenaba, güey. Le dije, y yo contesto, les digo, miren, en mi primer evento, yo me quedé recogiendo basura, ¿sí? Me quedé horas y horas, talachándole, güey. Esperé 13 o 12 años para que llegara ese momento en el que yo me sentía totalmente pleno, pero no conforme, Les digo, podrían pasar 15 o 20 años más que el mundo no me permita por una bacteria hacer algo, güey. Pero prefiero morirme, güey. Afuera de una iglesia tocando la guitarra por el amor que le tengo a esta arte, güey. A ponerme a vender cubrebocas, güey, ¿sabes? Y no discrimino, güey, porque al final es una necesidad, pero es tanto el amor que le tengo a la música, y es tanto los viajes, las experiencias, las personas tan maravillosas que he conocido como ustedes gracias a la música, que puedo esperar lo que sea. Y la verdad también el mundo siento que necesitaba ese freno, esa limpieza de decir, güey, muero por ir a un evento, güey, muero por disfrutar a mi artista favorito. Sé que el regreso, güey, viene fuerte, güey, y viene con una gran responsabilidad para todo el medio de divertir a la gente, porque la gente va a estar ávida de sentir algo impactante en su ser, güey. No vas a conformar a la gente cualquiera, güey, está cerrada año y medio sin escucharte, güey. La expectativa del regreso va a ser muy alta, güey. Y yo así lo pienso, y créeme, por ejemplo, este tema a título personal que me preguntan, güey, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer, siempre puedes fortalecerte en otras áreas en las que ya no estabas, güey, y regresar con la mente tranquila y hacer, hiciste todo lo que no pudiste hacer. Y para mí eso, vale oro, fíjate, platico, empezamos a crear todo esto, a mi mamá le da cáncer, güey, en este inter, y fueron cinco años muy duros de mi vida, entonces, en una de las cien mil soluciones, güey, que buscamos para que estuviera bien, nos fuimos desesperadamente a Cuba, que porque decían que los cubanos tenían la solución, güey, para el cáncer. y nos fuimos toda la familia, mis hermanos y yo, y nos la llevamos, un viaje hermoso, güey, nos toca la muerte de Fidel Castro allá, y Cuba, La Habana estaba de luto, güey, totalmente, y pues intentando buscar la solución que nunca encontramos, güey, pero fue el viaje de mi vida, güey, con ella, porque me acuerdo que venía en el avión con ella de regreso, estaba todo oscuro el avión, y me tocó hasta atrás con ella, y me decía, Tengo mucho miedo, hijo, mamá, tú eres una pinche guerrera, le dije, Dios, te tiene algo preparado, para que todo es un mensaje de fortaleza, le dije, sé fuerte y aguanta. A los dos años, amigo, me hablan unos españoles, que si quiero dar mi conferencia, en la Universidad de las Artes en Cuba, güey, regresé al mismo lugar, a donde fui con ella, pero ahora dar un mensaje, güey, por la trayectoria que teníamos, güey, y cuando me siento con los cubanos, pues sabes, un país totalmente socialista, una vivencia totalmente distinta, llegué con tanta energía, que hice un crío, que actualmente nos mandan, miles de tracks, para poderlos distribuir en el país, al año mi madre se va al cielo, güey, fallece, güey, te estoy hablando que, me quitaron los conciertos, güey, me quitaron, a mi madre, güey, podría ser que es, la peor, época de mi vida, güey, pero, yo siempre he tenido, la firme convicción, de seguir adelante, y así como te platiqué, que volteaba al cielo, en las fiestas clandestinas, y decía, papá, ayúdame, volteé, volteé al cielo, y ahora sentí dos brazos, fuertes, y me sentí el doble de fuerte, güey, y dije, pues ahora va por los dos, esto va por los dos, y eso es lo que estoy tramando ahorita, güey, el regreso, con los dos, güey, poder ver un concierto, a la altura, de lo que, queremos llegar, pues, como empresa, mandar a medias tintas, ¿cuál es, cuál es ese concierto? Pues yo sueño con, ser el primer mexicano, que, que haga un Tomorrowland, güey, fuck, ok, o que mi, o que el Water Castle, tenga la misma calidad, que un Tomorrowland, y a mí me vale madre, he tratado con, mucha gente de otros países, y yo sé que, la capacidad la tenemos, no yo, güey, mi equipo, güey, mi equipo, son unos maestros, güey, somos amigos todos, somos familia, güey, vivimos, 24-7 juntos, y güey, cuando mi equipo llegó a darme el pésame, güey, con lo de mi mamá, los abracé a todos, y les dije, nos vamos a pasar, pero de verga, cabrona, y así es la vida, amigo, así es, así es la vidilla, así es, así es estar, güey, y me sorprende, fíjate, concluyo con lo que ustedes arrancaron, que fue la muerte de su madre, de mi papá, de tu padre, y concluyo con lo que fue la muerte de su padre, y quizá la energía que sentimos, el día que nos conocimos, tiene mucho que ver con eso, y eso es lo que nos llevó a hacer el video de peligro, lo que nos va a llevar a hacer producciones bonitas que tenemos, y lo que nos está llevando hoy a hacer esta charla, entonces hay que estar preparados, y los jóvenes ahorita tenemos el sartén por el mango, yo me considero joven, tengo 32 años, no parece, pero güey, se me pasó la vida volando desde, la primera fiesta clandestina, o sea fue como, ahora estoy aquí sentado y digo, qué bonito, qué bonito, qué bonito, y la vida te va dando mensajes, te va diciendo por aquí, por aquí no, ellos sí, ellos no, y tú decides con quién, entonces yo el gran consejo que le puedo dar, a la audiencia joven, es que tengan una inspiración, que tengan disciplina, y que nunca dejen de luchar por lo que les gusta, aún así sean buenos, haciendo fiestas clandestinas, que se partan su madre, por ser los mejores del país, o del mundo, y siempre ser leales, la lealtad es todo, cuando alguien no es leal, tú te das cuenta, que no lo fue, y se empieza a restar todo, la lealtad es un valor único, que pocas personas tienen, para siempre hasta la muerte, la lealtad te va hasta la muerte, entonces, les agradezco, pues aquí es su casa, güey, que, que, que te, que invitado tan completo, y, y, que felices estamos, de que nos hayas dado la oportunidad, de estar aquí hoy, contigo, güey, gracias a mi verdad, sí amigo, gracias a ustedes, y, pues nada, o sea, los fracasos, siempre van a estar, güey, los éxitos, siempre van a estar, a veces, te puedes quedar sin dinero, pero, la mente sigue girando, güey, entonces, a mí, para concluir, un día, me fui a presentarle, a ustedes que son de Puebla, al director del patronato, de, de Puebla, a mis festivales, y me quedé sin gasolina, de regreso, güey, en la cita, en la caseta, me quedé, y le hablé a mi hermano, y le dije, Rodrigo ayúdame, güey, no tengo dinero para, para las casetas, güey, ni para la gasolina, güey, ¿dónde estás, güey, no? pues acá por México, güey, ay pinche, Diego, y ya me ayudó, güey, y a los dos años, me marcan, uno de mis socios, y me dice, Diego nos acaban de dar, toda la feria de Puebla, güey, y esta la íbamos a hacer, ahora que empezó el bicho este raro, que se apareció en el planeta, güey, pero íbamos a meter un cartel muy choncho, güey, digno de, de quedarse sin gasolina, cien mil veces más, vale la pena, yo decía, güey, ¿cómo, güey, cómo fuimos hace dos años, güey, ahora, güey, tan chingón, güey, neta, Black Eyed Peas, se sonaba, güey, Aoki, güey, Wisin y Yandel, güey, ok, ok, sonaba algo muy duro, güey, ya estábamos, güey, puta madre, no se hizo, güey, pero ya que lo hagamos, puta, y güey, tenemos que ir a esa caseta y grabar un pinche podcast ahí sentados tomándonos una caguama, güey, estoy seguro que la gente va a pedir más, que hay mucho que contar, me quedo con dos dudas, la primera es ¿por qué Vigipo? ok, y la tercera, digo, la segunda es ¿qué sigue para ti? ok, Vigipo es porque a mí me encantan los animales, güey, totalmente, o sea, tengo dos tatuajes, yo, uno es un gorila y otro es un hipopótamo, me encantan los perros, güey, ir al zoológico, güey, parezco un niño, o cuando iba a SeaWorld y veía las ballenas, no sé, sentía como, como algo raro cada que los veía, güey, y una vez también me puse a investigar, que los elefantes tardan mucho en hacer, güey, y me di cuenta que las cosas que tardan mucho tiempo, güey, en hacerse, siempre son las más impactantes, güey, por ejemplo, si ahorita vamos a pasar por aquí una cucaracha, güey, pues nomás le vamos a dar un madrazo y ya, güey, pero si estamos nosotros aquí y pasa un elefante, güey, nos vamos a cagar todos aquí, güey, y va a ser como, vámonos, güey, o sea, y nos vamos a detener a verlo hasta que se vaya, güey, pensé en identificar la empresa con el elefante, pero un día que fui a un zoológico y vi frente a mí a un hipopótamo, güey, me di cuenta que los hipopótamos, güey, son animales a primera impresión muy nobles, güey, tú los ves y es un animal chistoso, güey, ¿sabes? Ok, ok, pero de que si lo haces encabronar, güey, o sea, él no te hace nada, va a haber un pedo fuerte, güey, el hipopótamo es el animal que más humano se come, güey, ok, en el planeta, güey, y entonces dije, ok, digo, tú eres noble porque me considero una persona muy noble, güey, pero si alguien llega y te la hace, no te dejas, güey, era el típico que se salía a darse un tiro en la secundaria cuando lo buscaban, güey, o sea, me la rifaba aunque eran 10 y, órale, güey, me pongo, güey, con tal de que respeten aquí al del condado, güey, ese biche condado ya hace 100 veces, ¿no? Y ahí dije, hipo suena bien, hipo entertainment, pa, no, pero quiero algo más, big hipo, y ahí se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, y ahora me gusta mucho, güey, porque me ha tocado que voy, no sé, en mis conciertos, en los conciertos, güey, la gente trae las playeras, ya hay gente que se ha tatuado, o voy en un aeropuerto y llega una señora y me dice, ¿puedes tomar una foto con mi hijo? Wow. Y le digo, claro que sí señora, pues, ¿qué piensan que soy el babo? El de Cártel de Santa. Es un babo, él es el de, el de biche, pues el director, es el que maneja todo, porque siempre en mis maletas, pues la marca y así, ¿no? Y qué gran satisfacción es esa, o sea, el ver a la gente con la marca ya en su piel o en una playera, no tiene precio, pero pues falta más, y a lo que dices tú que sigue, pues dicen que el cielo es el límite, ¿no? Pues yo hasta que me muera, güey, hasta que la máquina me dé y dejar un legado, un legado en el que me recuerden por el resto de los años, no sé, yo veo a Freddie Mercury, sí, güey, se murió de sida, pero es el cabrón que, que ha hecho unas melodías que siguen sonando, güey, y que sigue su película, y que la gente la sigue viendo, y que dejó algo, güey, o sea, entonces no me quiero ir por ese lado de ese güey, obvio, pero, pues dejar algo, dejar huella, y que si algún día me voy, y tres generaciones, o diez generaciones, siguen siendo felices, o sobreviviendo, viviendo por esto, güey, yo ya, desde el cielo, desde el palco presidencial, pues yo ya veo, y güey, qué satisfacción, güey, eso es lo que quiero, dejar un legado, de una manera u otra, o sea, no me aferro, si se da, qué chingón, pero, si me gustaría como, al pinche pelón ese, güey, que, barbón, que se parecía al de Cártel de Santa, también se pasó de lanza, güey, porque si me reiza, güey, que salgo en los conciertos, con mis lentes a ver la producción, y todo, empieza toda la gente a mamar, guau, puta madre, güey, yo que griten Diego, güey, pero siguen con su pinche, guau, pues bueno, creo que, llegamos al final, está perrísimo, quedó muy perrón esto, Amaury, ¿quieres concluir con algo, güey? Nada, este, sigan a Big Hippo, sigan las redes, sigan a Diego, gracias, este, cualquier cosa, pues, los artistas chonchos, ya, ya saben con quién, ponerse en contacto, entonces, este, gracias por las atenciones, amigos, gracias por el programa, y, este, eso es, esa es la, infusión, a luego, Diego, alguna, algo más, no, güey, pues agradecerles a ustedes, siempre, por su tiempo, su espacio, y su disposición, y, pues, siempre comprometidos a, a seguir haciendo más, y, lo mejor, este barco, en este barco vamos todos, y, y todos, vamos tripulándolo, y todos vamos, arriba, y echándole lo que cada quien sabemos, y, y hacer crecer a toda la gente que podamos, güey, nuestra responsabilidad, como jóvenes, y, pues nada, ahí, aún así en las redes, ahí denme likes, en las fotos de Instagram, sí, wow, dense una vuelta ahí, por, por sus redes, la neta, sí, güey, también síganos en TikTok, güey, sí, bien actuales, las nuevas, las nuevas, las nuevas, sí, güey, pues, a huevo, muchas gracias, muchas gracias, y, y se viene, se vienen muchas, muchas cosas muy, muy grandes, y, güey, qué chingón que la gente ya, y ya, y ya te va, te va a conocer, y está sonando duro, y yo creo, que ya dejaste, güey, ya, güey, o sea, esto de, de, de llevar a DJs, ya lo vemos en, en todo México, güey, y creo que ya lo, es, es sano saber que tú fuiste el primero, güey, y también si, si algún día, alguien que vea esto, quiere, llevarnos a, a su universidad, y todo, pues también por amor al arte, me lo aviento, y con, con todo el amor de dar un mensaje, y, y sin recibir nada a cambio, más que la simple satisfacción de, de, aportar algo a la gente, y ya, eh, si se puede, pues, acá andamos también, ahí me buscan en Instagram un mensaje, y, vámonos, ok, carnales, pues muchas gracias, esto es todo, nos vemos en la próxima, cuídense por favor, ¿estuvo duro, no? no, ¿cuánto fue? no,